Sean bienvenidos a una nueva batalla de rap Entre los contrincantes El mercenario Bocasa de Pool Contra del asombroso Hombre Araña Vamos, que comience ya el combate El Hombre Araña en la batalla, pateándose el trasero De Pool el mercenario Bocasa quedará en el suelo Te juro que eres tan mierda que siento que me estreño No puedo rapear con alguien con mentalidad de niño No puedo con cinco vándalos Bueno, voy a con doce Además soy más famoso, así nadie te conoce Tengo ese don de tener un humor en todo No sé qué haces, te ganaré de cualquier modo Me tira de una rubia y feliz roja en mi cama A ti nadie se te acerca Y de amor es nada Yo te quito la máscara y tengo que presumir Tú eres un deforme que no merece vivir Soy un mercenario altamente capacitado Para matar que el imbécil que esté atravesado No me vas a ganar, quiero que lo tengas en mente Mi regeneración es extremadamente fuerte Mi rap es excelente, como mi puntería Puedo matar a esta araña con un puto insecticida Tus insultos y sentidos solo hicieron que me riera Fácilmente te mataría tan solo si no quisieras Nunca se podría matarme Tus esfuerzos son un barrio No sé quién es más y te lo tatuó el afroamericano Si crees que puedes vencerme Adelante Ven, tus rimas están más muertas que tu tío Ben Presume ser un mercenario altamente entrenado Seguro que para el cáncer no estabas capacitado La araña en hazaña que viene y se daña Y atrapa todas tus rimas tontas en telaraña ¿Uper regeneración? Bueno, eso es cierto Pero no te sirvió ya que en los cómics estás muerto Tu espada no hace nada La historia más contada Cada espectador verá tus rimas acabadas Para ya que sentirás mucho dolor Las penas se hacen película yo ya con los vengadores Ya no seas tan niño que enfrentas un hombre Yo sí tengo dinero Solo eres un puto pobre Por mucha atención a mi rima sea este verso Yo fui el que volé tus sesos en otro multiverso Este lamento violento te dará sufrimiento No miento, el viento se llevará tus lamentos Y quiero y mantengo lo que yo puedo hacer Una araña mal vestida no me va a poder vencer Dice que tu novia no te tiene en cuenta ¿Sabes por qué? Porque ella ya está muerta ¡Suscríbete al canal!